Diego Monraz, secretario de transporte de Jalisco, dio a conocer que ya se tienen acuerdos con los vecinos del fraccionamiento solares en Zapopan para mejorar los servicios de transporte de la ruta C85, tanto para usuarios como quienes habitan ahí. Llegamos todos, platicamos con ellos, llegamos a cuatro acuerdos, uno de ellos es hacer ajustes a la ruta para que haga un retorno a una cuadra antes de donde le estaba haciendo, no tiene mayor implicación, pero les causa un beneficio a ellos, ya se los aprobamos. Otro de los puntos que pedían con movilidad municipal es mayor señalética fuera de algunas escuelas que están en la zona, hay siete escuelas alrededor de Solares y esto le da cierta complejidad. Otro de los puntos también que pidieron es modificar un camellón para hacer un retorno a movilidad, municipal de Zapopan ya lo está atendiendo. Además, agregó que la agencia metropolitana trabajará con dos semáforos que dan acceso a Solares, tanto por Avenida Aviación como Camino a Nextipac. Asimismo, hizo la invitación a los ciudadanos a colaborar con las autoridades gubernamentales para mejorar los servicios y brindarles una mejor atención. Informó Paranoti 13, Keren Santillán. Gracias. Gracias.